Y ya que te la perdí, mi amor, que te salí tú y yo Y para nada, teníamos más que palabra pa' arreglar la emoción Y ya que te lo hice del corazón que con estas monteras No me hago caso, no me hago caso Y es que por lo que he visto para ti ya no tengo autoridad Pues nada más lo has vivido, ya que te lo hice y ahora te digo No me digas nada, no hay nada más que hacer Que vives enredado en mi mano y en mi cerebro Y es una locura, una tanta locura que recorre cada uno de mis pies No me digas nada, no hay nada más que hacer Que vives enredado en mi cama y en mi cerebro Y es una locura, una tanta locura que recorre cada uno de mis pies Llueve, 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 que bella llueve Llueve, 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 nuestro sueño está bien Llueve, 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 vaya si llueve Llueve, 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 llueve Llueve, 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 llueve Llueve, 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 llueve 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 que esto es una locura, bendita locura, que esto es una locura, bendita locura.